yaaaay que cagada, ¿tiene llave? no, si, pero la tengo oh, presta la llave es el extroscope presta me presta me casi la saco, casi la pongo ahi de un panal, es que no conocí un panal es el que está guiando ahí es lo que no le chas a la gaja es el viento de las avisos salen a picarlo oh, esos son los bees, oh honey ah, ah, ah vamos a llamar para hacer la reservacion para desayunar, Luis vamos a llamar a la bópez vamos a llamar a la bópez vamos allá o aquí vamos allá ah No entiendo